En este momento en la sede del Consejo Nacional Electoral en el estado de Miranda, ubicada en los Teques, se realiza a esta hora el acto de proclamación del gobernador electo Héctor Rodríguez. Ahí está nuestra compañera Jordana Chacón, pero vamos a escuchar en este caso palabras del gobernador electo Héctor Rodríguez. Porque por ellos y para ellas también vamos a construir un estado en paz. Así que le mando mi abrazo lleno de amor y de solidaridad a todos los vecinos y las vecinas del estado Miranda. A todos, sin excepción. Tengan la seguridad que los próximos cuatro años van a ser años para reencontrarnos, para respetarnos, para el trabajo, para resolver el problema de la seguridad, para levantar la economía de Miranda, para construir futuro para nuestros hijos y nuestras hijas. Hoy estamos acá en el acto de proclamación de resultados electorales históricos. Resultados electorales indiscutibles. Ganamos en centros electorales donde el chavismo jamás había ganado. Y eso pasó así porque todos ustedes, los equipos municipales, el equipo regional, los equipos parroquiales, pero sobre todo el liderazgo de comunidad, las líderes y los líderes de la comunidad, los hombres, las mujeres, la juventud, que día a día se bate en la calle, que busca los problemas, que no le huya los problemas, que reconoce las dificultades y le pone el pecho. Así que a ustedes, hombre, mujer, de pueblo, de comunidad, de calle, para ti mi absoluto reconocimiento. Porque tú hiciste una campaña hermosa, una campaña que no cayó en la tentación de la ofensa o de las excusas o de la mentira. Ustedes hicieron una campaña de altura, una campaña de respeto, una campaña de ideas, una campaña de propuestas. Ustedes se fueron, juventud que me escucha, comunidad por comunidad. Ustedes se fueron, mujeres, a dialogar con el pueblo. Y esta acta reconoce el trabajo que ustedes hicieron. Reconocen su amor, su lealtad, su pureza, su dignidad. Y yo quiero, en nombre de todos los hijos de Miranda, en nombre de todos los nietos de Miranda, agradecerles. Porque ustedes hicieron una proeza. Y ahora nos toca a nosotros, a todos. Mañana estaremos haciendo toma de posesión del cargo. Quiero invitarlas a todas y a todos. Yo me comprometí, aquí vamos a cambiar el formato. Y vamos a tomar posesión en el municipio donde fuese la más alta votación. Y eso fue en el municipio de Simón Bolívar, en Yare. Así que el día de mañana, a las 10 de la mañana, invito a todo el pueblo de Miranda a Yare. Donde el pueblo de Miranda se colocará la banda de gobernador. Y luego de que honremos la palabra con el municipio de Simón Bolívar, vendré aquí a la capital a abrirles las puertas, la Casa Amarilla, para que el pueblo se adueñe de ella. A partir de mañana empieza a gobernar la juventud de Miranda. A partir de mañana empieza a gobernar la mujer de Miranda. A partir de mañana empieza a gobernar el pueblo de Miranda. De los miles de compromisos que asumimos, y todos tenemos la obligación de cumplirlos. No le podemos fallar a nuestro pueblo. No tenemos excusas. Tenemos que trabajar con fuerza, con unidad, con lealtad al pueblo. El compromiso más importante de todos los que firmamos es que sea el pueblo el que gobierne. Así que le pido a los campesinos, a los obreros, a las trabajadoras, a la juventud, a los policías, a los profesionales, a los profesores, a los maestros. Que se asuman gobernadores y gobernadoras. Que asuman la responsabilidad, y yo en primera persona, de cambiar al Estado Miranda. Tenemos demasiados años de odio, demasiados años de desidia, demasiados años de abandono, demasiados años de traición y de mentira. Pero yo no vine aquí hoy a pedirles que vean el pasado. Tampoco les pido que lo olviden. Tenemos que tener absoluta conciencia del camino que hemos recorrido para llegar acá. Pero tengo mi fe, mis esperanzas puestas en los años venideros. Que serán años de duras batallas, de duras luchas, pero serán años de victoria, serán años de sonrisa, serán años de alegría, serán años de paz, serán años de encuentro, serán años de prosperidad. Así que, quiero darles las gracias. Quiero invitarlas mañana a la toma de posesión a las 10 de la mañana, en Yare, municipio Simón Bolívar. Quiero invitarles en la tarde a que me acompañen a abrir las puertas de las Casas Amarillas. El día viernes en la mañana, ciudadanos alcaldes que me escuchan a las 10 de la mañana, tienen su primera reunión de trabajo en la Casa de Amarillas. Todos los alcaldes, los 21 alcaldes del Estado Miranda, están convocados a la Casa de Amarillas el viernes a las 10 de la mañana. Quiero que traigan sus propuestas, sus proyectos, sus debilidades, su fortaleza. Que nos pongamos todas y todos a trabajar por Miranda. Ojalá todos los alcaldes entiendan y acepten la mano que estoy extendiendo. Viene aquí un trabajador a trabajar por la paz y por la prosperidad. Pero quien no entienda el mensaje, quien no acepte, que no tenga la menor duda de que no me va a temblar el pulso para asumir las responsabilidades que tenga que asumir. Pero el pueblo de Miranda no estará ni un día más solo. El pueblo de Miranda no estará abandonado. Vengo con disposición de trabajo con todas y con todos los sectores de la sociedad. Pero no tengo tiempo que perder. Tenemos demasiado trabajo. Así que les pido a todas y a todos que se pongan a disposición, no de Héctor Rodríguez, que se pongan a disposición del pueblo de Miranda. El pueblo venezolano dio un mensaje muy claro. Quienes siempre se excusan, quienes decían que las carreteras estaban como estaban por culpa de otro, o que los maestros no les pagaban por culpa de otro, o que la inseguridad estaba como estaba por culpa de otro, y se atrevieron a decir en la campaña que era culpa de otro, que el pueblo no quisiera participar en las elecciones, y que estaban tratando de estimular la no participación en las elecciones, creo que el pueblo le habló con mucha claridad. Es esta elección de gobernador, la elección que en la historia de Venezuela ha tenido los más altos niveles de participación política. Que hay sectores del pueblo opositor que se sentían desmoralizados, desmotivados, es cierto, pero hay que decir la verdad, se sentían desmoralizados y desmotivados por culpa de la dirigencia de la oposición. Porque después de años de mentira, mintieron descaradamente, mintieron en la campaña de la elección a la Asamblea Nacional, mintieron a sus seguidores cuando dijeron que iban a sacar a Maduro en seis meses, mintieron cuando dijeron que no estaban en la mesa de diálogo o que la constituyente no iba. Después de años de violencia, ¿cuántos vecinos no pudieron en el 2014 o este año, salir de sus casas con libertad a llevar a sus hijos a la escuela, a llevar a su madre a un chequeo médico, a ir a trabajar? Y después de años de mal gobierno, mal gobierno en el Estado Miranda, porque se fueron, quiero reconocer, es digno reconocer la actitud que ha tenido el equipo que está saliendo de la Casa Amarilla. Que apenas ganamos, aunque no lo digan públicamente, reconocieron la derrota. Y llamaron a nuestra Presidenta del Consejo Legislativo para inmediatamente hacer la comisión de enlace y entregar. Yo quiero reconocer públicamente esa posición. Y ayer mismo se instaló en la Casa Amarilla la comisión de enlace. Y va a ser una entrega en calma. Nosotros no venimos aquí a perseguir a nadie. Nosotros no somos como ellos. No venimos con odios. Habrá justicia. Habrá cambios en Miranda. Pero no venimos con odios en nuestros corazones. Vamos a respetar a todos los trabajadores y las trabajadoras. Los vamos a dignificar a todas y a todos. Y a los directores de salida los vamos a tratar con respeto. Tengan la seguridad que no nos vamos a comportar como se comportaron ellos. Pero hay que reconocer, y es justo que lo reconozcan ellos, que si hay parte del pueblo opositor que se sintió desmoralizado, desmotivado, desmovilizado, fue por culpa de los errores de la dirigencia de la oposición. Y ahora hago una reflexión como ciudadano, que quiero la paz para mi país. Que quiero que mis hijos crezcan en este país en paz. Creo que llegó la hora de que los dirigentes de la oposición hagan una profunda reflexión. Es absolutamente irresponsable seguir echando las culpas que son exclusivamente de los dirigentes de la oposición a la contraparte. La derrota que han tenido en todo el país, porque en las fuerzas bolivarianas, las fuerzas chavistas, han ganado 18 gobernaciones en Buenalib. Han ganado la mayoría del voto nacional. Ha sido a la diferencia en la forma de hacer política. No es que no reconocemos los problemas. Por el contrario, porque reconocemos los problemas y les metemos el pecho, porque sabemos que hay una dificultad económica, y por eso estamos todos los días en las calles con los clubs, tratando de solucionar el problema. Mientras que otros lo que hacen es tratar de agudizar el problema, solicitando sanciones internacionales, afectando la economía nacional. Nuestro pueblo, que es un pueblo que ha madurado políticamente, ve eso en el comportamiento de sus dirigentes. Ve quién miente y quién no. Ve quién trata de resolver el problema, quién trata de aprovecharse del problema. Así que el pueblo de Venezuela y el pueblo de Miranda, con sus altos niveles de participación política, y con el resultado claro que ha dado, ha dado una lección a la dirigencia política de este país. Y quienes ganamos y quienes perdieron, debemos entender y escuchar con claridad el mensaje que nos ha dado el pueblo. El pueblo nos pide altura, nos pide madurez, nos pide responsabilidad, nos pide eficiencia, nos pide eficacia, nos pide calidad en el trabajo político. Ojalá la dirigencia de la oposición entienda con calma, yo sé que es difícil asimilar una derrota, entiendan con calma y reflexiones, y no vuelvan más nunca a los tiempos de la violencia, de la guerra, del odio y de la traición. Quiero también dar mi saludo, mi reconocimiento, en nombre de todo el pueblo de Miranda y de Venezuela, a las instituciones políticas de este país, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todos los órganos de seguridad. Vaya mi reconocimiento por ser garantes de la paz y de la democracia. Al Consejo Nacional Electoral, uno de los principales responsables de la profunda y vibrante democracia que hay en Venezuela. Comparen ustedes los niveles de participación de estas elecciones con cualquier elección regional en la historia de Venezuela. Pero más allá me atrevo, comparen ustedes los niveles de participación de esta elección regional con cualquier elección regional o presidencial de cualquier país de América Latina o de Europa. Quienes hoy osan y se atreven a criticar la democracia venezolana no tienen las credenciales que tiene el pueblo venezolano para defender su democracia. Quienes prohíben que otros pueblos se expresen libremente sobre sus asuntos internos. Quienes hacen que los presidentes sean electos con la minoría de los votos vienen a criticar la democracia venezolana. Quieren sancionarnos por permitir y por exigir que sea el pueblo el que tome las decisiones. Así que vaya mi reconocimiento al Consejo Nacional Electoral. Y quiero también hacer un reconocimiento especial a la Asamblea Nacional Constituyente. Muchos de los que fueron a votar o de los que criticaron la Asamblea Nacional Constituyente decían es imposible Héctor que con la Asamblea Nacional Constituyente se acaben las guarimbas. Al día siguiente de que fue electa a la Asamblea Nacional Constituyente se acabaron las guarimbas en este país. Así que sin duda alguna es de las instituciones más eficientes que tiene este país que su principal promesa electoral la cumplió inmediatamente haber sido electa. Vaya pues nuestro reconocimiento a quien convocó adelantó este proceso de elecciones a gobernadores. Y quiero finalmente ahorita he sido convocado a una reunión de los gobernadores electos con quien me ha pedido que transmita un saludo de amor de compromiso con el pueblo de Miranda. Al salir de acá voy al Palacio de Miraflores a una reunión con el presidente Nicolás Maduro y me pidió Héctor transmítele mi reconocimiento al pueblo de Miranda mi compromiso con el pueblo de Miranda. Vamos allá a discutir los grandes proyectos que tenemos para Miranda y contamos con todo el apoyo del gobierno nacional para que Miranda florezca para que Miranda mejore para que Miranda cambie. Quiero también hacer mi reconocimiento a alguien que no le ha tocado fácil yo les pido a ustedes que por un segundo se pongan en los zapatos de quien le tocó sustituir al hombre más grande que ha tenido los tiempos modernos de Venezuela y toda la presión nacional e internacional y gracias a su liderazgo a su compromiso hemos llegado a este puerto de paz. Vaya pues nuestro reconocimiento a su humildad a su liderazgo a su fortaleza a su capacidad estratégica cuente usted presidente con que tendrá en el estado Miranda un gobierno que trabajará por la paz por el futuro y por la prosperidad. Muchos de ustedes en los recorridos que hicimos en los caminos en el polvo de los caminos me dieron a lo largo de esta campaña muchas bendiciones muchos abrazos muchos consejos muchas recomendaciones muchos regaños yo quiero pedirles algo primero decirles que me alegra verles los ojos y esa sonrisa en el rostro me daba mucho temor no cumplirles me daba mucho temor defraudarlos y hoy me siento feliz de verlos sonreír y les prometo que haré todo lo que esté humanamente a mi alcance para que esa sonrisa no se les borre más nunca de la cara para que esa mirada tierna llena de amor sea la cotidianidad del estado Miranda estoy consciente de que no va a ser una tarea fácil y ahí es cuando vengo a pedirles su compañía no dejen no dejen que la inercia las lógicas de la burocracia y el poder se apoderen y maten la sonrisa que hoy está en nuestro rostro acompañémosnos como decía el maestro de nuestro amado Bolívar Simón Simón Rodríguez entreayudémosnos y vayamos como dice el poema codo a codo a cambiar este estado más nunca nos dejemos solos más nunca nos dejemos nos separemos vayamos caminando juntos y sumando en el camino a nuestros pueblos a nuestra juventud a nuestros trabajadores a nuestras mujeres más nunca permitamos que el odio que la maldad que la traición que la violencia se apodere de un estado tan hermoso como es el estado Miranda Miranda más nunca puede volver a la tristeza Miranda hoy sonríe y es responsabilidad de nosotros como la flor cuando florece cuidarla para que más nunca se marchite es responsabilidad de todos nosotros mantener esa sonrisa cómo se mantiene el amor cuando es verdadero con la lealtad con la caricia con la presencia vine a pedirle que me acompañe a cambiar el estado Miranda que Dios los bendiga a todas y a todos los amo con todo mi corazón bien escuchamos palabras de Héctor Rodríguez que en el día de hoy ha sido proclamado como nuevo gobernador del estado Miranda con el 52,84% de los votos según la junta electoral acá en el municipio Huaycaipur recordemos la masiva participación del pueblo venezolano el pasado domingo 15 de octubre en los comicios regionales para elegir a 23 mandatarios regionales Héctor Rodríguez a lo largo de su campaña electoral visitó casa a casa las 3 mil comunidades del estado Miranda para conocer las necesidades del pueblo además informó que este próximo viernes estará convocando los 21 alcaldes del estado Miranda precisamente para discutir las diferentes propuestas para solucionar los problemas en la entidad con esta información nosotros vamos a retornar el pase a los estudios de venezolana de televisión Mélan